¡Hey! ¿Qué tal Legion? Bienvenidos a un vídeo donde voy a decir qué es lo que opino del Switch después de una semana de su lanzamiento, de tenerlo en mis manos, de jugar con él, de hacer que se le acabe la batería, etcétera, etcétera. Son mis impresiones de la consola después de haberla utilizado. Y la verdad es que en general todo bien, excepto una cosa que voy a discutir en este vídeo. Yo soy Alex y esto es Cultura Videojuegos. Bienvenidos. El Nintendo Switch, la verdad es que se ve muy bien. Fue una consola de la cual me gustó muchísimo el diseño. Mucho. Me gustó el Joy-Con que parece un perrito y me gustó lo compacto que es la unidad. En realidad no ocupa mucho espacio y eso es muy bueno. En el dock tenemos que la verdad solamente es un dock, no tiene nada especial. Tiene el adaptador de energía que es un USB tipo C, HDMI y tres puertos USB. Uno 3.0 y dos que son 2.0. Y donde se mete la unidad, que la verdad puede ser un poco medio tricky o puedes batallar un poco para meterlo. La pantalla de la unidad se ve muy bien. Me encantó el panel LCD que están utilizando y el touch es muy rápido. Además no absorbe mucho las huellas. Puedes presionarlo y no se quedan marcadas. Al menos no en mi caso. Eso sí, el Wi-Fi es un poco débil. Como pueden ver ahí solamente tengo una, a pesar de que estoy directamente arriba de donde está el Wi-Fi. La interfaz me gustó mucho, pero voy a hablar de ella un poco más adelante. El USB tipo C es una muy buena elección, pero me hubiera gustado que lo pusieran en la parte de arriba, ya que cuando estás acostado con él, tienes el cable justo pegándote en el pecho. Si estás acostado y lo tienes cerca de tu cara, tienes que lidiar con el cable y si hubiera estado arriba, tal vez el haberlo volteado, el haber puesto la consola al revés hubiera solucionado el tema. También tenemos el cartucho, que la verdad los cartuchos son súper pequeños, pero me gustaron. Y por la parte de atrás, la parte de atrás en realidad no se calienta mucho, se calienta mucho más mi celular y tenemos también el soporte para ponerlo en el modo de tabletop, que nos ayuda a sostenerlo. Y a pesar de lo que muchos dicen, no es débil. Y de hecho no sé cómo rayos hicieron para sacarlo tan rápido en sus unboxings que lo aventaban. No sé, la verdad tienes que aplicarle cierta fuerza para sacarlo. Aquí podemos ver cómo quise jalarlo y no salía fácilmente. Tienes que aplicar en realidad mucha fuerza para que salga. Pero una vez que sale, no estás en problemas, ya que está diseñado para que no se quiebre. Está diseñado para salir y evitarte el problema de tener una switch que no puedes poner en modo de tabletop. Y eso es una muy buena idea. Los Joy-Cons son responsivos y se juega muy bien con ellos, ya sea como los tengo aquí, en este caso que están separados. Lo único es que los botones son un poco pequeños y a lo mejor puede haber gente con las manos más grandes que yo, que batallé y me hubiera gustado tener triggers análogos. Me hubiera gustado poder tener algo con sensibilidad. Y hablando de sensibilidad, no encontré ningún problema con ellos al momento de taparlos o alejarme de la consola. Me alejé como 4 metros de ella y veía cómo se seguía moviendo todo al mismo momento. Esto sí he dicho que es por temas de las frecuencias de Bluetooth que se pueden utilizar en México, en Estados Unidos y en otros países. Si estás en México, es muy probable que no te encuentres con este problema de la sincronización. Los Joy-Cons se integran muy fácil, se meten, se deslizan muy fácil en la consola y el sonido que hacen al meterlos es muy satisfactorio. Y aquí es a donde llegamos al problema. Los Joy-Cons en este modo. De hecho, en todos los modos. ¿Cómo es que Nintendo, siendo tan bueno haciendo controles, pone el stick justo abajo de los botones? Donde tu dedo se tiene que doblar. No me encontré con ese problema en cuanto empecé a jugar con ella, pero después de tener varias horas jugando, empecé a sentir raro. Ni siquiera fue como una molestia grande, sino empecé a sentir raro en esta parte, en esa parte del dedo, en el pulgar. Los Joy-Cons se quitan muy fácilmente y dije, bueno, lo mejor es por traer cargando toda la pantalla de la consola. El grip se siente bien al tacto y para poner los Joy-Cons es la misma. Se deslizan fácilmente y una vez que los tienes dentro de el grip, que por cierto no carga, tienes que comprar otro de que cuesta 30 dólares. Seguía teniendo el mismo problema y eso es porque todo está diseñado verticalmente en estos controles. El hecho del diseño lo entiendo porque están así, pero porque todo está vertical, cuando anteriormente otras consolas e incluso Nintendo ha enseñado que lo mejor es ponerlos de una manera más natural, donde no tienes que doblar tu pulgar para llegar a ello. PlayStation también lo hace con su DualShock. Si se fijan, no tienes que bajar, no tienes que doblar tu dedo, solamente tienes que deslizarlo para llegar al stick. Y Nintendo lo hizo con el Wii U Pro Controller, es la misma. Lo tienes a un lado, puedes bajar y no tienes que doblar tu dedo para picar o para presionar botones. Incluso en el Gamepad hizo lo mismo. Ahí están un poco más cerca, pero el Gamepad tenía una superficie superior para sujetarlo. Ese ha sido como que el único problema o lo único molesto que me he encontrado y no es muy grande. Al momento de ponerlo en el dock, la respuesta es rápida. Aquí mi monitor duró un poco porque el monitor estaba en otra entrada y cuando identificó la entrada, se cambió. Tienes que ser cuidadoso al ponerlo en el dock, porque la pantalla es de plástico, no es Gorilla Glass o algo así por el estilo. Así que es probable que lo rayes ya que el mismo dock no tiene nada para proteger. Todo es plástico rígido, no hay ninguna como superficie blanda para colocar el dock. Los Joy-Cons cuentan con giroscopio y acelerómetro, que ya hemos visto en juegos como Splatoon y que en casos como Zelda Breath of the Wild te sirve para apuntar cuando quieres lanzar una flecha. El online ahorita es inexistente ya que Nintendo ni siquiera ha sacado la aplicación, al menos no para Android, para su sistema online. Aunque busques Nintendo o busques Switch, no te va a aparecer nada, lo único que te parece es el control parental de Nintendo. En cuanto a portabilidad, no reemplaza al 3DS, ya que el 3DS tiene las dos pantallas en la parte interior y están protegidas por el cuerpo de la consola y lo puedes aventar fácilmente a tu mochila, bolsa o lo que sea, mientras el Switch, teniendo la pantalla descubierta, no puede ser cargado tan fácilmente. Necesitarás algo con que protegerlo. La batería de la consola dura de dos horas y media o poco menos a tres si tienes el brillo al máximo y no lo tienes en modo de avión. Al momento de poner la consola en modo de avión y bajar el brillo, la pantalla puede durar prendida, o más bien la consola puede durar prendida más de tres horas, incluso jugando Breath of the Wild. Jugar con un Joy-Con solo no es muy cómodo, sobre todo si te toca el derecho, ya que el stick está justo en medio y no se siente muy cómodo tenerlos, además de que son muy pequeños. A mí sí me parece que son muy pequeños y me siento más cómodo jugando con el Pro Controller, que aunque no tengo el Pro Controller del Switch, sé que va a ser parecido a jugar con el Pro Controller del Wii U. Los botones son más grandes, es mucho más cómodo. Que por cierto, el Pro Controller del Wii U funciona con PC. En cuanto a espacio interno, no hemos tenido problemas porque en realidad solamente tenemos un juego. El juego que importa ahorita, porque el caso es que entrar a la tienda es triste. Entrar a la tienda de Nintendo ahorita no es algo recomendable, porque vas a entrar y vas a ver solamente nueve juegos. Sí, nueve. Además, si entras a los que saldrán próximamente, nada más puedes ver dos. Es un lanzamiento débil en cuanto a títulos, ya se había hablado de ello, pero vas a tener con qué entretenerte de aquí a que salgan otros juegos. Tal vez sí, está I Am Setsuna, que es un juego muy parecido a Chrono Trigger. Está Breath of the Wild, que es un muy buen juego que tienes que jugar, del cual voy a hablar en su review. Está Shovel Knight, que si no lo has jugado o quieres tenerlo en portátil, puedes ir a comprarlo. Además está la nueva entrega de este juego. No hay muchos juegos y sobre todo no hay un buen multiplayer. Un juego que te pueda divertir con horas y horas y horas de entretenimiento, como un Super Smash Brothers o un Splatoon. No lo hay ahorita, pero van a llegar en los siguientes meses. Bueno, Super Smash Brothers yo creo que va a llegar hasta el siguiente año, pero Splatoon si llegará en los siguientes meses. La interfaz es rápida y de hecho me recordó muchísimo Android. Tiene dos temas, uno que es oscuro y uno que es completamente blanco. Va a haber más temas disponibles en la tienda muy al estilo de PlayStation para que puedas personalizar tu consola. Una cosa muy importante a mencionar es que si eres amante de las calcomanías o las pegatinas, no lo hagas. No, no las pongas. D Brand, que es una marca que se encarga de hacer estas personalizaciones para clientes, identificó que al momento de ponerlas y quitarlas había un daño muy severo en el equipo. Esto puede ser por la calidad de los materiales o puede ser porque Nintendo lo hizo intencionalmente para que tú compres solamente los que ellos sacan. Yo creo que a veces eso de piensa mal y acertarás, sí aplica. La consola genera muy poco ruido, incluso menor que el Wii U, menor que el PlayStation 4 y por supuesto que menor que el Xbox One. Es súper fácil de cargar y no estoy hablando solamente de su modo portátil. Blinker y yo estuvimos tomando la de su casa a mi casa y viceversa. Y solamente tienes que tener el dock, el eliminador y la consola. Y eso es todo. Así que independientemente de que salgas de viaje, si quieres jugarlo en modo dock, lo único que tienes que incluir en tu equipaje es el dock, ya que el eliminador y la consola te las vas a llevar. No es como un PlayStation 4 o un Xbox One. Y vaya que el Xbox One el primero era terrible llevárselo. Maldito eliminador enorme y la consola enorme. No, ese no es el caso con el Nintendo Switch. Y volviendo a lo de la calentura, o sea, cuánto se calienta la consola es muy poco. Puedes estar jugando las dos horas y media, tres horas y vas a sentir un poco de calor, pero solo si llegas a la parte central donde está el logo de la consola, ahí es donde vas a sentir calor. Y como he dicho, se calienta más mi celular que esa consola por el momento. Y eso puede ser por la optimización del juego, ya que este juego lo hizo Nintendo. Tal vez un juego de terceros que no sea muy bien optimizado va a provocar que esta consola se caliente. Y hablemos del elefante en el cuarto. Los fallos que ha habido del Nintendo Switch. Voy a dejar algo muy claro. Esto sucede cada vez que sale una consola. Siempre que sale una consola hay fallos, pero la respuesta de Nintendo a los pixeles muertos se me hizo sinceramente una estupidez. Su respuesta fue literalmente en todos los paneles LSD hay fallos como este, así que no se debe de considerar un defecto. ¿Qué pedo Nintendo? ¿Estás pagando 300 dólares por algo que si sale con pixeles muertos? ¡Ay, lo siento! No debe ser considerado un defecto. Pasa en todas. Pasa en las mejores familias. ¿Qué pedo? Eso sí me pareció una muy mala respuesta por parte de Nintendo. Afortunadamente a nosotros no nos tocó ninguna falla hasta el momento y espero que no nos toque ninguna. Y de las personas cercanas a mí que tienen el Switch, ninguno ha reportado algún fallo, así que puede ser un cierto porcentaje de toda la producción, pero estamos en la época del internet y el problema puede parecer muchísimo más grande. Pero esto sucede siempre. Que se calientan, que salen fallentas, que no leen los discos, que rayan discos, que eso es una estupidez. Ese tipo de cosas son muy comunes en los primeros lotes. No le estoy dando un pase libre a Nintendo porque a mí me caga que le den pases libres a Nintendo. Solamente estoy diciendo que cuando un producto es nuevo, hay peores cosas de qué preocuparse, como explosiones que quemen carros. Y espero que a todas esas personas que están reportando los fallos les sean reembolsados o que les entreguen un Switch nuevo. De no hacerlo, esto sí sería muy mala política de Nintendo. La consola se nota que no es poderosa. No lo es y no va a correr juegos triple A como Mass Effect Andromeda o Prey 2. Vete olvidando Alejandro, vas a tener que jugarlos en PC. No lo ves. Pero se ve que tiene un potencial increíble como un medio de entretenimiento. Y esas son mis impresiones del Switch después de una semana. Dime tú qué es lo que piensas, déjalo en la zona de los comentarios, qué te gustó, qué no te gustó, si crees que estoy exagerando con el hecho de la ergonomía en el control. Y si no lo habías descubierto y empiezas a jugar y le empiezas a poner atención, lo siento mucho por hacértelo notar, pero es que la verdad a mí sí me molestó un poco. Si te gustó el video, dale like y compártelo con tus amigos. Si quieres ver más de nuestro contenido, suscríbete y dale click a la campana para que te llegue una notificación cuando saquemos un nuevo video. Eso es todo por mi parte. Nos vemos en el siguiente video, que por cierto estoy enfermísimo y me tomé una pastilla para estar bien para el video. Pero bueno, nos vemos en el siguiente video, que sin el siguiente video me veo muchísimo peor. Ya saben por qué. Yo soy Alex, esto es Cultura Videojuegos y ustedes son más geeks que antes. ¡Suscríbete al canal!